No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡No! 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 Yo, no hay que... ¡Venga, yo, yo, yo! Yo, 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 yo... Yo, yo, yo... Yo... ¡Por! 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 Por esa gente no parecía que no quedan. ¡Si yo quedan! xoay xox 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 No, 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 no. ¡Opa! 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 ¡Opa Queso qué, queso qué, queso qué, cándate conmí. Queso qué dije, cándate conmí. Ya se lo cambiamos nosotros. Queso, tira, queso, queso, queso. Cor, 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 cor. Cambiar, cambiiar, cambiiar. Queso qué, queso qué, queso qué, cándate conmí. 12. 15. 15. 15. 16. 16. 19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!